Astros de América Cerro de Pasco, banda que acompaña al barrio Magniacú. Con el tema inédito, Paraíso Miwamari interpreta, banda de música Astros de América Cerro de Pasco, barrio Magniacú, presidencia José Granados, 2011. Astros de América Cerro de Pasco, barrio Magniacú, presidencia José Granados, presidencia José Granados, y a cada uno de losEST. ¡Gracias! ¡Gracias! Guamalina, flor del campo, eres tierna y coqueta, me enamoras, me enloqueces, con tu canto, Guamalina. Guamalina, flor del campo, eres tierna y coqueta, me enamoras, me enloqueces, con tu canto, Guamalina. Guamalina, flor del campo, eres tierna y coqueta, me enamoras, 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 me enam ¡Gracias! 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 Para los muchachos de Astros de América ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!